No preguntas del pasado, sea acá y quieres quedarte No regreso pa'l pasado, solo progreso pa' adelante Te manejo sin volante, placer yo quiero darte Pregunté si tienes novio, para mí no es importante Que no seas egoísta y compartas de tu cola Yo te puedo dar todo lo que nunca te compras Yo te puedo apoyar cuando él no te soporta Gucci, Louis, Ferra, cada vez como de compras Ella me preguntó si andaba soltero Y le respondí la verdad, ya no sé si ando soltero Si ando soltero Ella me preguntó si andaba soltero Y le respondí la verdad, ya no sé si ando soltero No sé si ando soltero Mi situación está complicada, no hay tiempo complicada Mi situación está complicada, no hay tiempo complicada